El mar de amor Ataca el corazón, a todos por igual Del más pequeño hasta el mayor, con gran pasión El río del amor, se lleva en su caudal Hasta los que saben nadar Puede mover el mundo, puede cambiar a un hombre Hace a veces sufrir, tristezas y dolor Es algo muy profundo, que recibe mil nombres Y como hay que sufrir, cuando se va el amor Música Zacarías Ferreira Música La traición se apodera de una pobre estudiante Que se va a enamorar del profesor de inglés Cuando menos espera, te lleva por delante Y cuánto te va a costar el olvidar después El mar de amor, ataca el corazón A todos por igual, del más pequeño hasta el mayor Un gran pasión El río del amor, se lleva en su caudal Hasta los que saben nadar Música 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 Música